Domenicano, no mate las mujeres, te propongo una cosa, reúne todo el dinero del mundo y llévala a dar un paseo lindo por todo el mundo. Cuando ella se ponga rebelde o te hable en un idioma que quizás no entiendas, alemán, ruso, francés, sueco, qué sé yo, mejor retírate y espera un momento. Sal de la casa, pero no cometas ese error. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.